Y ahora vamos a saludar ya a María León, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, estamos contigo. Bueno, ya lo saben, la conocen desde la semana pasada. Ella es directora de comunicación de Pedro del Hierro, asesora de moda también de las Rozas Vilas. Y bueno, asesora particular de Estamos Contigo, de moda, claro. Feliz de estar aquí. Que nos viene muy bien también. Para que esta tarde nos hable de complementos. Qué importantes son los complementos, ¿verdad? En un look, ¿no? En la imagen de una persona. ¿Cuáles son los fundamentales, los imprescindibles de este otoño-invierno? Pues yo te diría que los que son XX Large. Por ejemplo, los maxibolsos, bolsos grandes. Sobre todo esos que tienen unos prints artísticos, como cuando hacía Warhol en sus pinturas, pues meterlas en los bolsos. Por ejemplo, para la noche recomendaría carteras. Como se da mucho el estilo motero, pues carteras con cremallera, por ejemplo. Como se lleva lo que te comentaba antes, XX Large, los guantes. Para vestir, por ejemplo, vas a una boda y son maravillosos los guantes largos con una cremallera, arrugados, quedan maravillosos. Le da un toque muy chic. ¿Ah, sí? O sea que hay que ponerse guantes. Sí, para una boda de día lo recomendaría. La verdad es que es muy elegante el tema de los guantes, pero no sé si nos atrevemos mucho, fíjate. Hay que ser un poco atrevido, porque yo comentaba que al final en ciudades como Londres, París, Nueva York, se atreven mucho más al salir a la calle de utilizar este tipo de prenda. Y yo animaría a la gente a meterla en sus estilismos. Estamos viendo, mira, precisamente. Por ejemplo, mira esto. ¿Por qué tú has acudido a un lugar donde hemos encontrado unos complementos muy originales? ¿De qué lugar se trata? Es el de la diseñadora Flor Vaquero, que tiene una marca maravillosa que es La Punto Flor Vaquero. La creó en el 2004 porque ella siempre ha trabajado dentro del mundo de la moda. Y tiene unos tocados para bodas maravillosos, en los que ella apuesta muchísimo por las plumas también, las piedras preciosas, semipreciosas. Y veis, hay, por ejemplo, las diademas. ¿Eso es un tocado? Esa es una diadema, por ejemplo, igual que estas, que están hechas con hojas de palma. Sí. Al igual que unas... ¿Para qué te lo pondrías? Para una boda de día. Para una boda, no. Por ejemplo, mira esas muñequeras, que aparte para una boda, también de diario, quedan ideales. Un par de ellas puestas, con alguna camisa blanca remangada. Más guantes, mira. Son maravillosos, son los que digo, los maxilargos y luego los del punto motero y rockero. O sea, los del punto motero y rockero son los cortitos. Los cortitos, los que se ven los dedos y luego los que algunos tienen incrustaciones de cremallera o algo así. Ah, sí, o tienen a veces como agujeritos, ¿no? Y también perlas o algún tipo de piedra semipreciosa, aplicaciones. Lo que pasa es que los guantes, si te he entendido bien, para una ceremonia efectivamente, para una boda y tal, pero para el día. Para el día. Es decir, una boda de día, no te los puedes poner por la noche, por ejemplo. Lo mismo que hablo de los tocados, igual. Claro. Porque al final, para la boda de día, yo creo que son mucho más lucidas, ¿no? Pues se permite, igual que te digo que una boda de día no puede llevar un traje largo, no está muy bien visto. Para la boda de día, si puedes sacar partido a tu imaginación con el tema de tocados, de guantes y algún complemento de joya. Vale, pues entonces tenemos ya esos complementos, perfectos sobre todo si tenemos que ir a una boda, pero igual que te digo que no nos atrevemos mucho con el tema de los guantes, yo creo que nos pasa un poco lo mismo con lo de los tocados. O sea, esto de ponerte algo en la cabeza, si tienes costumbre y tal, parece que sí, pero si es que todo el mundo te mira. O sea, la sensación que una tiene cuando se pone un tocado, no sé si es generalizado o me pasa solo a mí, es que parece que todo el mundo te mira. Hombre, yo reconozco que es algo inusual, por eso te digo que para ocasiones especiales, como puede ser una boda, pues sí, está mucho mejor visto. Hombre, yo no voy a ir por la calle Serrano a las 12 de la mañana un lunes con un tocado grandioso, pero para un evento especial lo recomendaría. Bueno, seguimos viendo, mira, más guantes. Los guantes, sí. Estos que decías tú, ¿no? Mira, esos son de color metálico, que es un color también muy en boga en esta temporada. Son los que te digo largos, que quedan muy monos, de una forma puestas a arrugar los broches, ves ese, es precioso con las incrustaciones de plumas, también terminan mucho el look, porque yo siempre digo que un look sin complementos es como una ensalada sin aliño, seca y aburrida. Vamos, que de aquí lo coma. Sí, nadie. Por eso es muy importante al final recurrir a, tampoco hay que ir muy recargada ni muy barroca, pero recurrir a este tipo de complementos y de detalles, porque al final son obras de arte, ¿no? Y o sea, lo que veo son muchas plumas, es verdad lo que tú dices, plumas, fíjate, en broches hemos visto antes, en incrustaciones en broches, por supuesto, con diademas, por supuesto, para tocados. Pues eso ya me parece un atrevimiento superior, ¿no? Lo de las plumas. Yo he visto, por ejemplo, esta mañana, he fichado uno, que es una diadema con unas plumas, de verdad que yo me atrevo y digo, me lo pongo sin dudarlo. Comprendo que hay gente que le cuesta un poco más, pero hay que atreverse, al final las mujeres más elegantes de España, que las vemos día tras día en revistas de moda y tal, ves perfectamente que a ese tipo de eventos suelen ir con un tocado o con algo en la cabeza. Es porque viene de repente todo tan grande, las gafas enormes, las botas hasta arriba del todo, los guantes super large también, es curioso, ¿verdad? Todo, todo x large, igual que los blazers, que también xx large. Pues no sé, al final es como uno se siente cómodo, porque al final en un bolso grande, yo por lo menos cuando voy al trabajo, yo en uno pequeñito no puedo ir a utilizar, porque entre libros, iPod, apuntes, de todo, si no, no me cabría. Eso nos pasa a todas, sí. Lo que pasa es que cuanto más grande es el bolso, más cosas metes en él y más difíciles de cargar. O sea, realmente pesan, ya la pesan mucho. Hay que tener cuidado con la espalda, en eso tienes toda la razón. Y estamos viendo tu blog, porque tú tienes un blog donde todas estas cosas que nos cuentas aquí también las podemos encontrar allí. Sí, es un poco variopinta, no solo hablo de moda, pero también un poco de actualidad, de opiniones mías sobre cosas que leo, cosas que veo, que visito, películas que a lo mejor he visto y no sé, me gusta un poco, me siento bien expresando lo que siento en ese sentido. Pues ha sido un placer, como siempre, charlar un rato contigo aquí en Estamos Contigo. Gracias, María León. Por cierto, María, tú eres de las que está preocupada por el tema de la gripe A. Yo, ¿te quieres que te diga la verdad? Hoy me he vacunado de gripe, ¿no? De la estacional, de la normal, ¿no? Hoy justo, además. Anda, mira. Sí, pero no me duele, o sea que lo recomiendo a todo el mundo. Pero sí, hay que tener cuidado, hay que tomar medidas.